Guardadíos, guardadíos, a tan lindas mujeres, al mirar su beldad siento dulce espera mufa. Para ti y a la linda y a la camas galona, caballero de la rosa, para quienes se sufren y a la camas de recoger. Esta rosa tan hermosa, como es símbolo de amor, es para una mujer, caballero enamorado, para quienes se sufren y a la camas de confesar. Este amor tan ha tendrado, este amor que supide hoy, es quien me hace soñar. Flor roja, como los labios de mi zagala. Flor bella, que yo he cortado para mi amada. Flor bella, que yo he cortado para mi amada. Flor bella, que yo he cortado para mi amada. Y que bese también con pasión nuestros besos unirá esta flor. Nunca pude soñar una gloria mayor Si ella llega a besar donde yo con apasionado amor Es ella mi ilusión y ella es mi fe Flor roca como la sangre que hay en mis venas Mi sangre por sus amores con gusto diera Flor mía Diré a mi amada que mis pasiones Este fijo no se marchitan como estas flores De amores Esta flor sea la más preciada No 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 No